El plátano de Sevilla Don Bosco, que es robusto, delicioso, orgánico y natural, es muy apetecido fuera de nuestro país. Razón por la que rápidamente se está tornando en un producto de exportación, así informó el presidente del GAT de Sevilla Don Bosco, ingeniero Fabricio Narváez. La pandemia afectó enormemente, fue cierto, pero también nos enseñó a valorar la parte económica y más que todo a valorar la parte natural. Por lo cual a nivel nacional e internacional, la gente ha optado de alimentarse de manera natural y orgánica, por lo cual en la costa ya no se siembra de esa manera. Aquí en Sevilla Don Bosco, en Tigüín y toda la Amazonía tenemos esas propiedades, esa bondad de la tierra de aún poder consumir un producto orgánico. Por lo cual se hizo acercamientos con el MAG, también compró Amazonía y la Junta Parroquial, buscando mercados, buscando dónde se puede expender. El objetivo es que llegue este producto orgánico a instancias internacionales, ya Tigüín ya lo está haciendo con una asociación. Y logramos incluir las dos asociaciones de aquí de Sevilla Don Bosco, como es ANEN, Interimian de San Luis y Sagrado Corazón, que son las zonas más productivas de aquí, de nuestra parroquia. Esperamos en este fin de año también armar otra asociación de parte de la Junta Parroquial que agrupe a más asociaciones. Está también complicado el asunto de los precios, sí han bajado bastante, pero hay que luchar y ser optimistas para poder llegar a la parte internacional. Nuestros productos son totalmente naturales y superen calidad al plátano de la costa y de otras regiones de nuestro continente, comentó. En esta semana hicimos un viaje con los productores, con los presidentes de asociaciones de aquí de Sevilla Don Bosco, para incluir estos dos productos, lo que es el plátano y también queremos incluir también el maní en la exportación, por lo cual necesitamos tener ciertos estándares para que estas tierras tengan una certificación, que el producto tenga una certificación. Es muy difícil obtener una certificación, por lo cual la APOSAE, que está ubicada en Zamora Chinchipé, exactamente en Tenyazaza, en coordinación con el MAC, muy agradecido con el MAC, que se está enfocando bastante en la parte productiva de Sevilla Don Bosco y Promazonía, se ha logrado tener un acercamiento, incluir a estas dos asociaciones en la APOSAE y de alguna manera ya incluir, incluir nuestro producto en la exportación de ellos. Entonces, estamos hablando de aquí a 10 toneladas, entonces vamos a incluir a más gente en estas asociaciones y seguir motivando, motivando al productor que el producto de Sevilla Don Bosco sí es bueno, sí tiene buena calidad, por lo cual es apatecido en la parte internacional. Estos son los países desarrollados donde prefieren comer sano y a donde está yendo nuestra producción de plátano, agregó. A Estados Unidos, que es el principal comprador, también en Europa están llegando los productos de aquí, de Morona, Santiago ya, y de Zamora. También quieren ver otros productos también en la parte norte, como es en la parte de Canadá, y más lugares que la APOSAE nos puede ayudar. Y también tratar de, como junta parroquial ya, también de buscar apoyo en otros lugares, otras embajadas. La exportación del plátano y otros productos de nuestro suelo es posible gracias a la APOSAE, según uno de sus integrantes. Es una federación que estamos ubicados acá en Zamora, Chinchipe, Cantón Sentinel del Cóndor, Parroquia Panguinsa. Nosotros como federación tenemos tres líneas de negocios, en lo que es el café, cacao y plátano. Estamos dando ya valor agregado a los tres productos. En el plátano estamos con los chips de dulce, salado, picante, condimentado. En el café igual estamos con café tostado, molido. En varias presentaciones, 125, 250, 500, hasta un kilo. En el cacao, de igual manera, estamos con cacao materia prima y también estamos ya dando valor agregado lo que es una pasta de cacao amargo. Contamos también con certificación orgánica, certificación SPP, ser sello de pequeño productor, eso nos da garantía también de poder dar asistencia técnica a nuestros productores. Como federación, nosotros estamos dando servicio, asistencia técnica, servicio de maquila, entre otras actividades suplementarias como beneficios a través de algunos proyectos que vienen destinados para grupos de jóvenes, grupos de mujeres. Como federación estamos también emplazados en poder ayudar a la mujer rural y también generar un impacto social. Eso también hacer un llamado a la gente de la parroquia Sevilla Don Bosco a que se unan a nuestro proceso, un proceso organizativo que viene trabajando ya alrededor de 15 años, un proceso que es probado, estamos emplazados y tenemos la garantía de seguir trabajando muy de cerca con el productor. El presidente del GAT de Sevilla terminó informando que en Huapula se está produciendo harina de plátano de buena calidad, que es también un producto exportable. En la comunidad de Huapula estamos produciendo la harina de plátano, la harina de yuca también, va a llegar el producto de un recurso del FIDA, que es de Cooperación Internacional de Italia, con el cual cerca de 300 mil dólares serán asignados acá a nuestra parroquia, exactamente a la comunidad de Huapula y con eso podemos ya mejorar las instalaciones y poder abastecer el mercado. Hemos tenido muchos problemas desde que no son muchos proyectos sustentables, por lo cual hemos pedido más bien a las comunidades que siembren más y que tengan mejor calidad en sus productos, por lo cual la POSAI ha ofrecido llegar aquí a las comunidades para poder sembrar de una mejor manera y poder dar la certificación que está exigiendo la parte internacional. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.